Música Muy bien chavales, el caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y solo diré una palabra, easy Eso fue lo que dijo el guiri cada vez que mataba La verdad es que el guiri que nos tocó en el equipo era el puto amo sinceramente Porque cada vez que mataba hacía eso de easy Y siempre eran tiracos a la cabeza y en fin Fue una partida muy muy buena sinceramente Mapa además de fortaleza, así que oye, ni tan mal Ahora es que sí, como siempre agradecería un buen like Un ratito de 1500 likes para el siguiente vídeo Y ahora es que sí, hasta ahora Vale, en principio ya lo tiene Slázaro Gracias por follow this rap Vale, ¿dónde están? Vale, la típica posición en la cual Ah, que ojo con los spankwills, vale, yo no subiría por ahí Vi que los folly van a... Easy 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 Es que se puede hacer spankwills desde mil sitios, tío Incluso desde atrás, desde la puerta Eh, cámara Es la de arriba, esa de aquí No, está rota Eh, han tirado cámara valkiria, sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Iban, ¿eres tú? Eh, fondo a la derecha Vale, pase de pato izquierdo corriendo Rompe la trampa de foro de la ventana Vale, caí en punto Caí en seis With the shotgun Está pegado, tío ¿Puedo salvarlo? Cabrera, cabrera, cabrera ¿Puedo salvarlo? Todo bien, Jager Loco, pero cuánta mierda hay Qué mal que estoy jugando, tío Dios ¿Puedo entrar a punto? Entra Sí, creo que puedo salvar a punto Coño, me ha sota Ah, que ha sido la zona El último miembro de los enemigos Ya, Jager, está muy tocado Está muy tocado Es de Jager, es del pato Nice Easy 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 Me ha costado la cabera, eh Easy Me ha costado No, no, lo que hace casi me la lía Es que ha ido tan rápido Y además como no tiene una postura normal Que es esta de ir corriendo de pie Que es todo agachado y iba como Encorvado, vamos La postura típica de cabera Casi me la lía, vaya Por eso se lo enfadé tanto Bueno Iba en plan, espárrago, triguero Easy Yo creo que va a ser un poco meme ese, ese, el Kiri Lo que pasa es que, no sé por qué no lo he dicho ahora El que sí que tengo es el de Capcan Que tampoco me gusta mucho el personaje Pero el Elite Fíjate, el Elite me gusta bastante Tiene así un rollo muy, muy guapo Easy ¿Cuántos nos quedamos en punto? ¿Os quedáis? ¿En punto? ¿Quién? Más que nada Porque hay Vigil, Caveira Y Ancestro está con el Bandi Así que... Easy ¿Quién quiere un sobre? Uy, tienes uno para regalar Pues avísame De quién se lo das, ¿vale? O intento leerlo ¿Qué tal, mato? Easy Que tengo escopeta, ¿verdad? Sí Ah, no, tengo... ¿Queréis... Rotaciones? Eso es que no Ok, ok, ok ¿Os sobra? Cuántas parece aquí, tío No es el mapa, así que... Puta idea Vale Una, dos, tres, cuatro... Me ruego, va, va No me he quedado subida todavía Esta es la segunda que le subida 8, faltan refuerzos Yo he puesto aquí los dos, cabrón Ah, no, estos son dos cada uno, no Dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete, ocho... Sí, ahí viene que no he reforzado Dos, dos romers, tío Me encanta Cabrón, dímelo Si lo he dicho, lo he preguntado No me ha hecho nadie ni caso Pasa más de ti, que era menos de ti Pues... Cuando vayamos ganando A ver si pasa hace mitad mi compañero Juega nada Easy Están para ti de momento, pero no están dentro, ¿verdad? Están fuera Sí Está guapísimo el camuflaje y el moleto, ¿eh? Joder, hermano Va a volar, me voy a hacer un suelto Por favor Vale, vienen por la torrecita Vaya Ah, qué rabia Estaba abajo o arriba Adentro Estaba ahí, dice el cabrón Qué rabia Qué rabia, qué rabia ¿Dónde estaba? Estaba poniéndolo, estoy en suelto Todas las cosas No, no me arriesgo No, no me arriesgo No me arriesgo No me arriesgo Había otra más No me arriesgo, carámalo Camino Pablo tiene dos Uno por cada lado Un segundo Aguanta, ¿vale? Estoy ya ahí, casi ¿En qué dirección más o menos están? En cama Aguanta, voy Pasión largo, pasión largo Muerto, vale Vale, están en procesera, aguantame Vale, están en la puerta, aguantame Faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Protegra Está bato, tío Bien, bien, bien Aguanta, aguanta, va Chico, 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 chico Aguanta, aguanta, aguanta Ya está muerto, déjalo Me he quitado de dentro, ¿sabes? Aguanta, aguanta, aguanta Madre mía de cabera, eh 9.50, mato Me ha recordado mucho el meme este de Krusty Cuando mata No, no Cuando Homer le pega Vestido de Krusty a uno Imitándolo En plan, eh Patero es malo, déjalo, ya está muerto ¿Qué pasa, Diego? Sí, totalmente Platino 1, Darío Darío Berti, la verdad es que ha sido guau... Bueno, la verdad no... Sí que es cierto, he tenido suerte Pero no sé muy por qué He tenido la suerte de decir, ostia, voy a matarlo porque por cojones tiene que haber otro Y por suerte ha sido así Lo malo que no me sé el mapa este Pero bueno, más o menos... Casi, casi me lo sé Pero en la última cuando quedábamos dos para dos No sabía dónde estaba exactamente Yo sabía que tenía que rotar, pero no Luego hay hueco... Tal vez de momento vamos a jugar así Vale Pues eso ¿Quién lo quiere? Eso es... ¿Ya para Lázaro? Lázaro es el que decide a quién dárselo Has tenido la suerte de easy Ya te digo ¿Están abajo? Sí, creo que sí Sí, en... ¿Cocina es eso? Sí, creo que sí Sí, eso es una cocina, parece Easy Iba a ir por arriba, pero para qué, ¿sabes? Vale, eh... ¿Alguien se viene conmigo para no ir a solas con cabera suelta? Hola equipo No sé, tío Es que yo no sé por dónde ir con esto Vale ¿Por dónde vas a ir, cartamelo? Yo es que quiero ir para abajo, la verdad Lo puedo ir para abajo Vale, Ivana está bastante bien, sí Eh... Que alguien cubra pasillo largo y... Y escalera Estoy llamando Vale Vale Vale, tened cuidado con traseras Eh... ¿Quién es la que está en la escalera? Pensaba que es una persona Creo que revés Creo que revés, creo que revés a Argentina Vale, cae... Caece inside No me fío de las rotaciones, tío Llamando, llamando, llamando Vale, vale, rotaciones, guay No entro ni por aquí ni ni coña, ¿no? No, tío Te voy a tirarse en plan circo del sol, tío Un petrocho de Mirce En el objetivo Wow Traseras, cuidado De arriba uno De ahí que... No hay que destrar el punto, tío Yo medio... Tentando entrar Yo estaba en el lado кусame ese puto mapa, tío Impresionante Te lo dió este tema Te es que voy a ir para traseras Pero es que no sé cómo es el punto, tío ¿Qué ha pasado? Dios, la bala que me ha metido El caete El Jäger está por arriba, por cojones, tío Sí, que por eso es el punto Coinsete, coinsete, coinsete Vale Baja, bajará por el pato este Vale Vale Puchado, men La bala que me ha metido El caete es espectacular, tío Te lo juro Se ha asustado Se lo ha puesto Loli Se ha asustado Ha visto una mancha Ha tirado un ratonazo Y nada Eh, Mijail Tengo caso Me ha tocado ronda de la explota, ¿vale? Así que reclutilla será ¿Es ataque? Defensa, vale Eh... Pues así será, mijo Y Mijail Bienvenido a ti, no te he dicho nada Mijail Ese mexicano con nombre Rusquitáneo Dice... Voy yo, eh, Joaco Ah, y dice... Lázaro dice Mucha carayuda, caramelo Mucha gente quiere... Lo quiere, pues... Impresionante, Lázaro Sí, sí Total de suerte, la verdad Yo a Almudena se lo daría, la verdad Es otra moderadora No sé, yo... Igual te puede usar un cable En algún apuro Por si acaso No sé No sabes En plan... Aquí tenemos cerquita A los enemigos cerca Esto por aquí... A ver, ahora sí que lo... Demos un segundito En cuanto haga esto Yo que bienvenido a todos, gente Dice... Es mejor agrepa Pues voy a traerlo a él A ver, compañero Que yo dijera aquí Que soy mejor que alguien Vete Uy Mira, veis a esa persona que llora No es una niña Solo es a él que viene a verme Sí, lo siento A ver, que se lo podéis haber dado Vale, se lo doy a Endoza Almudena Vale, dime Almudena Cómo te llamas en Stream Loot Y te lo doy Ah, por cierto, Almudena Me dijeron el tema de dónde ¿Qué refuerzo, tío? Los de Azerus me dijeron Que en un par de semanas Iban a meter el tema de... Eso De más pruebas, ¿vale? Así que en un par de semanitas Tenemos el tema de Azerus ¿Vale? Eso es como... En resumidas Simplemente por volverme directo Y acertáis un par de preguntas Que yo haga y tal Os podréis llevar Cretos R6 Multiplicadores Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Dice Berti Yo también veo repa Ya, pero es que... Este tipo de... De gorilas ¿Qué? Quieren... No, es que mete mierdas En plan, a mí qué importa Que sea alguien mejor que yo Yo estoy diciendo Que soy mejor que alguien ¿A qué no? Pues entonces Somos todos creadores de contenido En este caso Entretener Es que es lo que hacemos Dice Queremos suspensión por baneos Nada de qué Tú necesitas un poco de vaselina, compañero Y pomada No sé por qué ¿Eres bandit? Sí Camino Mate un pavo No te vayas ahí, ¿vale? Vale, estoy contigo abajo tú y yo, ¿vale? Eh... ¿Dónde te han tirado eso? Te han tirado la trampa, ¿eh? Vale Puto peli que me ha ido, tío Vale Vale, te dejo ahí libre Ah, muerto, vale Ah, muerto, vale Ah, muerto, vale No, aquí hay una panza de muerte Esto parece vikings, tío No lo he visto, tío No lo he visto, tío Hostia, pensaba que era enemigo, tú Se ha tirado, ¿dónde te has ido, tío? Bueno... Vale, lo he visto, ¿verdad? Vale, lo he hecho con él Vale, lo he hecho con él En centro Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Ah, vale Ahora se lo doy, ¿vale? El Lazaro Y la mudena le da mucho gusto Y carácter te lo doy Nice Muy buena Sí, le he tirado Pero es que la gente Como dice Caramelo Que se mete a tocar los cojones Y ya se da Si le bloqueas rapidito Y os paga Muy buena Me llamo igual que aquí Lo tengo muy cuidado Vale, el mudena, perfecto ¡Madre mía! Solo maté esta ronda ¿En serio? Sí No, se le decía Le decía a Lesto, tío Ah, vale, vale Es que me han retado Hacer una partida vestido de pato Con el disfrazo No, la verdad Te digo la verdad Ha sido una partida Bastante buena de todos En un juego anterior Que solo hacíamos dos o tres Nice ¡Suscríbete al canal!